¿Qué? ¡Ay! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Prisca Bustamante y quiero invitarlos aquí al vacacional en Academia de Famosos de La Alborada. Pues sí, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a crear y vamos a hacer de todo en los talleres que tenemos para niños de 5 a 11 años y para jóvenes. ¿Quieres más información? Pues bien, llama a estos números que aparecen aquí y también ingresa a la página web. Y ¿sabes qué? ¡Inscríbete ya! Para que la matrícula sea totalmente gratis. Te espero, ¿ah? ¿Qué te has sentado? ¡Apúrate! ¡Ven a inscribir a tu hijo! Que será la estrella. No pierdas la oportunidad. ¿Ya?